¡Hola! ¿Cómo están? En este video vamos a desarrollar el solucionario del primer examen C-Preciclo Primera Selección 2025. Este examen ha sido realizado el domingo 13 de octubre del año 2024. Este examen pertenece al área número 4. Vamos a desarrollar todas las preguntas del curso Razonamiento Matemático. Para el área 4 vienen 6 preguntas de este curso. Vamos a mostrarte cada preguntita para que tú puedas intentarlo y practicar para tu próximo examen. Y también te voy a compartir el examen en PDF de todas las áreas en el primer comentario. Ahí vas a poder descargar todas las evaluaciones de todas las áreas. ¡Excelente! Ahora sí, vamos a comenzar con el desarrollo de las preguntitas de esta evaluación. Pregunta número 1. Se quiere colocar esta casa alrededor de un terreno rectangular de 15 metros de ancho y 24 metros de largo. A ver, voy a dibujarlo aquí. Si las estacas estuvieran colocadas a 3 metros una de otra, ¿cuántas estacas se utilizarían en total? Bien, para esto vamos a hacer algo muy interesante. Un ejemplito sencillo para que tú no te puedas olvidar. Porque quizás la fórmula te olvidas. Entonces, vamos a hacer esto. Esto es una figura cerrada. ¿Sí o no? Claro, esto es cerrada. Entonces, el ejemplo más sencillo sería esta figurita. ¿Y qué te parece si yo aquí coloco 4 estaquitas? Ahí está, las 4 estaquitas. Y voy a decir lo siguiente. Que entre estaca y estaca voy a tener 3 metros. Ya, ahí está, 3 metros. Aquí pregunta cuántas estacas se utiliza, ¿sí o no? Entonces, ¿yo qué podría hacer? Mira, el número de estacas es igual a quién? La longitud total, puedo calcular el perímetro. Toda la longitud total, ¿cuánto es? 3, 3, 3 y 3. ¿Cuánto es? 12. Entonces, aquí colocaré longitud total, ¿ya? Y, ¿cuántas estacas puedes contar? 1, 2, 3, 4. Ahí ya. Entonces, como la longitud total es 12. Y, como el número de estacas es 4, 12. ¿Entre qué valor me sale 4? Ah, entre 3. Pero ese 3, ¿qué cosa es? Esa, eso es la longitud entre estaca. ¿Ya? O longitud unitario, yo le coloco. Ya, entre cada estaca, la longitud, ¿cuánto es? 3. Ahí está, ¿ve? Entonces, tu formulita ya salió. El número de estacas es igual a la longitud total entre la longitud entre estaca. Aquí, como esto es una figura cerrada, voy a usar la misma formulita. ¿Qué digo entonces? Entonces, el número de estacas es igual a la longitud total. Total, o el perímetro, ¿sí o no? Ayúdame a calcular el perímetro de esta figurita. Ahora, si esto es 15, esto también va a ser 15. Si esto es 24, aquí también va a ser 24. ¿Por qué? Porque es un rectángulo. El perímetro sería 15 más 15, 30. 24 más 24, 48. 30 más 48, ¿cuánto es? 78. Ah, esa es la longitud total. Ahora, el dato de longitud entre estaca, aquí te está dando. ¿Cuánto es? Dice 3 metros. Por lo tanto, esto dividimos entre 3. Esa división que me va a salir, la cantidad de estacas, 78 entre 3. ¿Cuánto es? 26. Por lo tanto, mi respuesta aquí sería la letra C de casita. ¿Ya? Correcto. Vamos a seguir avanzando. Preguntita número 2 de esta evaluación. A ver, ¿qué nos trae la preguntita número 2? Se define bolita de x, 3x al cuadrado más 5x menos 6. Determine el valor de e, dice, ¿no? Bien, entonces empezaremos. Nos está pidiendo bolita del 2. Entonces, acá sí, yo lo voy a anotar. Ya, bolita del 2 según la regla de correspondencia que es igual. El triple del cuadrado de adentro. O sea, sería el triple. ¿Quién está adentro? 2. Pero todo esto al cuadrado. Luego me dice más 5 veces el que está adentro. ¿Quién está adentrito? 2. Y a esto le vamos a quitar 6. Muy bien. A ver, vamos a calcular cuánto nos sale. 2 al cuadrado es 4. 3 por 4, 12. 5 por 2, 10. Y a eso le quitamos 6. 12 más 10, 22, menos 6, 16. Ya, por lo tanto, ¿estito cuánto me va a salir? 16. Ahora me falta bolita de 1, pero hay 2, ¿no? Entonces, primerito calcularé el de adentro. A ver, ¿cuánto me sale este de adentrito? Usaré la reglita que dice 3 veces el que está adentro al cuadrado. Más 5 veces el que está adentro, menos 6. 3 por 1 al cuadrado es 3, más 5, menos 6. ¿Cuánto me da todo esto? 3 más 5 es 8. 8 menos 6 es 2. O sea, la bolita del 1 es 2. O sea, esto estaría quedando más o menos así. Pero como nosotros ya sabemos que la bolita del 2 es 16, Finalmente, mi respuesta como sería 16 más 16. ¿Y eso cuánto es? Eso me da 32. Marcaré la letra D. Muy bien. Seguimos avanzando con la preguntita número 3 de esta evaluación. A ver, vamos a anotarlo. Dice que todo esto es falso y determina los valores de verdad respectivamente de cada uno de ellos. Ya, mira. El conector es la condicional, la flechita, ¿no? Y dice que sale falso. Recordemos, cuando el conector es esta flechita, para obtener un valor de falso, El primero que tiene que ser verdadero, el segundo que tiene que ser falso. Solo así nos va a salir falso. Ya nada más esto hay que recordarnos. Por lo tanto, todo esto de acá, mira. Todo esto de acá, ¿qué tiene que ser? Verdadero. Y todo el segundo grupito, falso. Entonces, yo ya he descubierto el valor de R. R que es? Ah, R es falso. Muy bien. Acá está R que tiene que ser falso. Ahora, toda esta expresión me debe salir verdadero. Negación de quién me sale verdadero de falso. Es decir, todo esto que tiene que ser falso. Ahí está. Nuevamente tengo la flechita y dice que tiene que ser falso. Flechita, falso. El primero que debe ser verdadero. Ah, ya. Por lo tanto, el P que es verdadero. Y Q que tiene que ser falso. Ah, ya está. Mira, ya he descubierto los valores de P. ¿Cuánto es el valor de P? Verdadero. ¿Cuánto es el valor de Q? El valor de Q es falso. Listo. Ya tengo el valor de R, P y Q. Me pide determinar los valores, ¿no? Si sé si es verdadero o si es falso. Ahora, reemplazaremos. El valor de P es verdadero. O Q. ¿Quién es Q? Falso. A ver, apóyame. Verdadero o falso. ¿Qué sale? Verdadero. Muy bien. Vamos a la segunda. Negación de P. El P es verdadero, pero negación de verdadero, que es falso. Entonces, todo esto es falso. Este R es falso. Falso. Flechita, falso. ¿Qué sale? Verdadero. Ah, ya está. Vamos a la última. Vamos a la última. Q. El valor de Q es falso. Flechita R, que es falso. Falso. Doble flechita, falso. ¿Qué sale? Cuando son iguales, sale verdadero. Por lo tanto, aquí mi respuesta en el número 3 va a ser todo verdadero. La letra D. Sigamos avanzando. Preguntita número 4. En una carrera entre 5 jóvenes, Mario está en primer lugar y Luis está en el quinto. Ya, entonces voy a aquí graficar los 5 puestos, ya. Primer puesto, segundo puesto, tercer puesto, cuarto puesto y quinto puesto. Ya, aquí está. Entonces, haré mi cuadrito para colocar los datos. Ya, correcto. Listo, aquí está mi cuadrito. Voy a anotar los datos. Esto es orden de información y se comienza por el dato más seguro. ¿Y quién es el dato segurísimo? Aquí está. Mira, ¿qué dice? Mario está en primer lugar. Ya, eso colocamos sin miedo. Mario en el primer puesto. Correcto. ¿Qué más dice? Luis en el quinto. Eso también es segurísimo. Luis en el quinto puesto. Entonces, Luis va a estar acá. Ya está. Sigo avanzando. Dice, Juan le sigue a Lalo. Juan le sigue a Lalo. ¿Cómo sería eso? Juan le sigue a Lalo. O sea que Juan podría estar acá y Lalo podría estar acá. Eso es una opción. O podría ser así. Juan aquí y Lalo acá. Juan le sigue a Lalo. Y Luis sigue estando en el quinto y Mario sería en el primero. Luis, Juan, Lalo, Mario. ¿Quién me falta? Iván. Iván. Entonces, único. Acá, ¿quién debe ser? Iván. Pero a ver, vamos a seguir recopilando los datos. Juan le sigue a Lalo. Iván está mejor ubicado que Juan. Iván está mejor ubicado que Juan. Iván está mejor ubicado que Juan. Sí, ¿por qué? Porque está en segundo puesto. Acá en esta opción, ¿dónde estaría Iván? Aquí. Iván está mejor ubicado que Juan. No. Por lo tanto, esta opción descartamos. Esto no sirve. Y la opción correcta sería la 2. Esto sí aceptaremos. Respondemos la pregunta. ¿Quién ocupa el segundo lugar? ¿Quién ocupa el segundo lugar? Iván. Marcamos nuestra clave. Sería la letra A. Excelente. Sigamos avanzando con la preguntita número 5 de esta evaluación. En cada uno de los círculos del gráfico se deben escribir las cifras 5, 10, 15 o 20. En cada fila y columna no deben repetirse los números, ni tampoco en cada conjunto de cuatro círculos unidos entre sí, por un segmento. Ahí a la suma de los números que se deben repetir los círculos sombreados. Bien. Entendemos que en cada fila y en cada columna no deben repetirse y también no se deben repetir los círculos unidos mediante el segmento. Ya, a ver, vamos a intentar esto. ¿Cómo podríamos hacer esto? Mira, ¿qué tal si empiezo con estos valorcitos? Con estos de acá. Estos están enlazados mediante el segmento, por lo tanto, no se deben repetir. Ya tengo al 5 y ya tengo al 10. Me faltaría al 15 y al 20. O sea, esto podría ser 15 o 20. Pero puede ser 15, no. ¿Por qué? Porque en esta fila ya tengo al 15. Entonces no queda otro que él tiene que ser 20. Y si él es 20, ¿esto qué tiene que ser? 15. Ahí está, ¿ve? Muy bien. Ahora, ¿qué más yo podría hacer? Mira, vamos por acá. ¿Qué tal si vamos por esta columna de acá? Mira. En esta columna ya tengo al 5 y al 20. Es decir, me falta el 10 y el 15. Aquí, ¿puedo colocar al 10? No. ¿Por qué? Porque en esta fila ya está el 10. Entonces solo me queda el 15. ¿Dónde estará el 10? Aquí. Ahí está. Excelente. También puedo rellenar esto. ¿Ya sí o no? Claro. A ver, ¿cómo sería? Ya tengo al 10 y al 15. O sea, esto puede ser 5 o 20. ¿Puede ser 20? No, porque aquí está el 20. Entonces solo queda el 5. 5, 10, 15. ¿Quién queda aquí? 20. Ahí está, ¿ve? Listo. Mira. Aquí está el 5, 20, 15. ¿Quién me quedaría aquí? 10. Ahí está. Mira. Estos están enlazados mediante el segmento. 5, 10, 15. ¿Quién estaría acá? 20. Ah, mira. ¿Ve? ¿Qué más yo podría hacer? Ya. Podría trabajar acá en esta columna. Ya tengo al 15 y ya tengo al 20. Me faltaría al 5 y al 10. ¿Aca puede estar el 5? No. Porque ya está el 5. Entonces, ¿acá quién va? El 10. Entonces, ¿qué me queda? Que eso sea 5. Nada más. Mira. Ya tengo al 5, 15, 10. ¿Quién es esto? 20. Listo. Los otros numeritos no es necesario completar. Porque solo te está preguntando los que están sombreados. ¿Cuánto es? Él es 20, 5 y 5. 20 más 5 más 5. ¿Cuánto es? 30. Y marco la letra C. ¿Ya? Muy bien. Sigamos con la última pregunta de esta evaluación. Pregunta número 6. Calcula la suma de los números. Ubicados, dice, en la fila 21. ¿Ya? Vamos a calcular los números de la fila 21. Solo los de la fila 21. ¿Ya? A ver, ¿qué tal si lo hacemos de esta manera? Mira. Yo voy a escribir acá arribita. En la fila 1 la suma, ¿cuánto es? Bueno, 1. Ya está. Me apoyas. En la fila 2, ¿cuánto es la suma? 2 más 3, 5. ¿Ya está? Seguimos avanzando. De la fila 3. ¿Cuánto es la suma? 7 más 3. 10 más 5, 15. ¿Ya está? Seguimos. De la fila 4. O sea, estos de acasito. ¿Cuánto suman? A ver. 9 más 11, 20. 24 más 13. ¿Cuánto es? A ver, vamos a sumar. 24 más 13. Me sale 37. Ya esto es 37. De la fila 5, ya también apóyame. ¿Cuánto será la suma de la fila 5? 19 más 21 me va a dar 40. Ahí acá ya tengo la suma 40. 15 más 5, 20. 40 más 20, ¿cuánto es? 60 más 17, 77. Ahí ya va a ser 77. Muy bien. Así sucesivamente dice. ¿De qué fila me está preguntando? ¿De qué fila te pide de la 21? Excelente. Ahora, ¿qué hacemos aquí? ¿Sabes? Hay que buscar qué clase de sucesión es esta. A ver. Intentemos. 1 más 4 me da 5. 5 más 10 me da 15. 15 más 22 me da 37. 37 más 40 me da 77. Como vemos, esto no es una sucesión lineal. Así que no te preocupes. Hay que seguir avanzando. 4 más 6, 10. 6 más 12, 22. 22 más 18 es 40. Tampoco es de segundo grado. No te preocupes. 6 más 6, 12. 12 más 6, 18. Ah, mira. Esto es una sucesión de tercer grado. Si es una sucesión de tercer grado, te está pidiendo el F21. Y esto tú ya lo sabes, ¿no? A ver, te voy a hacer recordar. Este F1 es como si fuera el término 1. El F2, término 2. F3, término 3. F4, término 4. F5, término 5. F21, ¿qué término te pide? El término 21. Y tú ya sabes cómo se calcula el término enésimo para una sucesión de tercer grado. A ver, recordemos. Tu querido maestro seguro te ha dicho, vas a trabajar con todos los primeritos. ¿Sí o no? Sí. Claro que sí. Y este primerito, ¿cómo se llama? Término 1. Este que viene, ¿cómo se llama? M1. Este de acá se llama R y este de acá sería Q. ¿Ya? Listo. Y voy a escribir la formulita para calcular el término enésimo de una sucesión de tercer grado. A ver, acá sí lo hacemos. El término enésimo para una sucesión de tercer grado es así. Término 1 más M1. M1 combinación de N-1 de 1 en 1 más R combinación de N-1 de 2 en 2 más Q. Combinación de N-1 de 3 en 3. Como tú ya lo tienes cada valor. Ya sabes quién es M1, ya sabes quién es M1, ya sabes quién es R, ya sabes quién es Q, ya sabes quién es N también. Lo único que queda es reemplazar. Reemplazaremos. ¿Qué término quieres? 21. Ah, entonces sería así. El término 21 aquí es igual al término 1. ¿Quién es 1 más? ¿Quién es M1? 4. N-1. Este es N, este es N-1. Este es 21. ¿Quién estará acá? 20. Aquí sería 1 más. R. ¿Quién es R? 6. Listo. Esto va a ser 20 y esto va a ser 2. Q. ¿Quién es Q? El último, ¿no? La razóncita. O sea, esto es 6. Tienes acá 20. ¿Cuánto es acá? 3. ¿Ya está? Tú eres experto realizando combinaciones. Realizando toda esa operación. ¿Qué valor nos sale el término 21? 8,061. Y esto sería nuestra respuesta. ¿Qué letra es? La letra B de buena. ¿Ya? Muy bien, estimados amigos, hemos culminado con el desarrollo de todas las preguntas del curso de razonamiento matemático del examen del área 4. Gracias por acompañarme. Nos estaremos encontrando en un próximo video. Te deseo lo mejor y muchos éxitos. ¡Suscríbete al canal!